muy buenas chicos como están seanvenidos nuestros amigos bien estamos aquí con los subs y la gente que nos está viendo en twitch o la plataforma morada como les gusta decir y vamos a ver el día de hoy lo que es vamos a quitar aquí por aquí el seguido donde está papá papá como avatar sticker no marcó más quitar el marquito para que se vean obviamente vamos a quitar los muñequitos también para que obviamente se vea se vea el vídeo vamos a disfrutar un poquito del vídeo del avance de la trama de yela vamos a ver qué tan bueno vamos a hacer una pequeña reacción no es la gran cosa pero vamos a ver qué tan que sí sí nos prende me prende y la vamos a poner a bueno no voy a poner a miguelán por aquí pero siempre la cargo a mi lado porque es el nuevo personaje y la más nueva mascota que probablemente traigamos al canal así que muchos hitos chicos prestemos atención y vamos a ver qué qué es lo que nos presenta un poco para ti es un muerto espérame 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 a los subtítulos que pendejo no los subtítulos en español a qué pendejo yo no le deseamos aquí de nuevo no pasó nada no pasó nada por un poquito de taco vamos a corta carnita burro pero tiene una personalidad muy grande hermano boteados con su habilidad oye me encanta su voz huevón está sexy uy cómo le mueven los a su madre mira mi cara mira mi cara uy pégame pero no me dejes está bueno está bueno está bueno pégame pero no me dejes mamita está bien chicos está bien está bien me gustó me gustó bueno chicos si les ha gustado la reacción ya saben suscríbanse comenten compartan y nos vemos en los directos en la plataforma morada próxima y y y y Gracias.